Creemos que el Estado no se puede desligar de un deber que tiene, que es proteger él mismo a todos los ciudadanos que habitamos el suelo de la República. Igual no nos sorprende demasiado porque creemos que es la línea que ha tenido Unión por Córdoba en las distintas acciones que ha tomado a lo largo de este año. Creemos que viene en línea con, va a ser el área de niñez, adolescencia y familia de la municipalidad, que viene en línea con mantener la inoperancia de la SENAF y demás cuestiones. Pero sí creemos que el Estado lo que tiene que hacer es proteger a las víctimas, no darle herramientas para que la víctima se autodefienda. ¿Creen que el Aikido no sería una herramienta eficiente o ningún tipo de herramienta les parece apropiada? No, nos parece que el Aikido es una forma de acabar la violencia por ahí con más violencia. Creemos que en realidad el Estado lo que tiene que hacer es proteger al Estado a la víctima, no decirle a la víctima, bueno, protegete vos, porque si no es desligarse de una responsabilidad que el Estado tiene. ¿Les parece que hay conocimiento del Estado sobre lo que es una situación de violencia de género teniendo en cuenta esta propuesta? Y nos parece por lo menos una propuesta irresponsable. Creo que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y las está tomando, pero no como debería tomarlas. ¿Crees que hay conciencia en la población sobre la cuestión de violencia de género o sigue siendo un tema del que no se habla mucho? Creemos que sí, que las constantes movilizaciones en Ni Una Menos y demás han generado un poco más de conciencia en la sociedad, pero sigue siendo una sociedad absolutamente patriarcal. De hecho muere una mujer cada 30 horas en Argentina. Gracias por ver el video.